El IoT es desde hace años una de las tecnologías más disruptivas en el sector agrifood y hoy en día es una realidad que está cambiando la forma de producir alimentos. El IoT en agricultura está estrechamente relacionado con el concepto de agricultura de precisión. Básicamente se trata de una herramienta que sirve de apoyo a los agricultores para tomar mejores decisiones y por consiguiente llevar a cabo una mejor gestión de los recursos agrícolas. Gracias a los sensores conocemos los requisitos específicos de cada campo de cultivo y así conseguimos un uso más eficiente de los recursos naturales, humanos y financieros. Siempre es importante entender los retos a los que se enfrentan los agricultores en su día a día. Por un lado, siempre existe el riesgo de pérdida de las cosechas debido a las plagas, enfermedades, sequías, deficiencias nutricionales o problemas de salinidad. También están los costes de producción que suelen tener una tendencia al alza. Todavía hay muchos problemas relacionados con el riego, sistemas de riego poco avanzados, sequías, manejo de agua deficiente, una mala calidad de agua. Son todo problemas que afectan negativamente a las cosechas. Aparte, todavía existe una brecha digital entre las nuevas tecnologías y el mundo rural. La adopción de estas nuevas herramientas es algo lento, pero es algo que se va superando trayendo al mercado soluciones cada vez más intuitivas y fáciles de instalar. Además, no podemos olvidarnos del futuro. Según la FAO, para el 2050 la población mundial estará rozando ya a los 10 mil millones de personas. Esto implica la necesidad de aumentar la producción de alimentos en un 70%. Teniendo en cuenta que los recursos y disponibilidad de cierre cultivables son limitados, es esencial que la producción sea lo más sostenible posible. Y ahí es donde la tecnología entra en juego. Gracias a la monitorización remota de los parámetros que afectan a los cultivos, podemos tomar una mejor decisión a tiempo y con una gran precisión. Estas técnicas tienen múltiples beneficios, entre los cuales sin duda destacaría optimización en el uso de los recursos como agua, fertilizantes y pesticidas, prevención temprana de enfermedades en los cultivos, mejores cosechas en cuanto a la cantidad y calidad, ahorro de tiempo en desplazamientos y al fin y al cabo todo ello hace que nuestra producción sea más sostenible, pues podemos llegar a producir más y mejor con menos recursos y desperdicio. A lo largo de los años de experiencia de Libelium es algo de lo que nos dimos cuenta es que son soluciones que realmente aportan valor al agricultor y en vez de considerarse un gasto sin duda es una inversión. Tenemos múltiples ejemplos en sectores muy diferentes que lo demuestran. Un ejemplo perfecto podría ser el caso de las fresas que tuvimos en Italia. Todo el mundo sabe que las fresas son muy apreciadas por su aroma característico y su dulzura, pero esta fruta no se conserva bien y hay que consumirla lo antes posible. En términos de producción de fresas, los objetivos comunes de los productores son acortar el tiempo entre la recolección y la venta. Por tanto, hay que prever muy bien el momento óptimo de cosecha, además de aumentar la calidad de los frutos, especialmente apariencia y el sabor. La calidad, por ejemplo, se puede ver perjudicada por el estrés hídrico y o enfermedades que causan malformaciones del fruto, manchas, irregularidades en la cosecha y pueden conllevar a una pérdida de cosecha de hasta 80%. Podemos evitar esto dotando al cultivo de un ambiente óptimo en los invernaderos. Sobre todo los parámetros de temperatura y humedad del aire y el volumen de agua que recibe el cultivo son con los que más cuidado hay que tener. Por tanto, en esos invernaderos instalamos nuestros Dataloggers Plug & Sense con las ondas de temperatura del aire y del contenido de agua en el suelo que permitían un seguimiento continuo del cultivo. El agricultor puede comprobar instantáneamente el estado de las fresas con el teléfono móvil y recibir alertas cuando se exceden los umbrales que se deben respetar. Es un despliegue básico de invernadero y muy sencillo. La inversión en ese sistema de control se puede recuperar fácilmente y este cliente en este caso obtuvo múltiples ventajas. Ahorro de tiempo porque no necesitan estar constantemente en el campo para controlar el estado del invernadero. Reducción del suministro diario de agua hasta un 30%. Disminución de pérdidas de producto por la presencia de frutos deformes o podridos, manteniendo así una producción constante en torno a los 40 toneladas hectáreas. Además, se mantienen unos estándares de calidad elevados y constantes que aumentan la fidelidad del consumidor y permiten vender con un precio constante durante todo el periodo de recolección. La inteligencia artificial también juega un papel importante en conseguir los mejores resultados porque el dato de los sensores es valioso pero adquiere todavía más valor cuando toda esa gran cantidad de datos que provienen de la monitorización continua son interpretados por los algoritmos desarrollados capaces de emitir consejos de actuación. Por ejemplo, en colaboración con las plataformas inteligentes tipo OPI se han cubierto múltiples retos que se presentan en horticultura. Gracias a esa plataforma en concreto inteligente se pudo desarrollar un sistema de uso eficiente de fertilizantes e irrigación para cultivos de brotes verdes en Italia. En esta ocasión se instalaron diferentes data loggers para monitorizar parámetros medioambitales como temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, luminosidad y humedad de la hoja. Con estos sensores la plataforma es capaz de hacer el cálculo de evapotranspiración y emitir el consejo de cuánta agua exactamente necesita el cultivo. Detectar el mejor momento de aplicar diferentes tratamientos a través del cálculo del índice VPD. Incluso avisar con antelación de días del peligro de la presión de enfermedades fúngicas tipo mildew. De este modo los tratamientos se aplicarán sólo cuando sea realmente necesario. Los viñedos es otro cultivo donde tenemos múltiples ejemplos de casos de éxito. Además hemos trabajado en múltiples países y variedad de climas donde se presentan retos diferentes. Por ejemplo el reto del cambio climático. La viticultura extremadamente vinculada con el progreso de las estaciones y las variaciones en las temperaturas está convirtiéndose en un gran indicador de ese cambio. Los expertos han comprobado que los factores que más influyen en el crecimiento de la uva son la temperatura y el estrés hídrico. Lluves torrenciales, altas temperaturas o periodos de sequía prolongados son los fenómenos meteorológicos más perjudiciales para los viñedos. La viticultura de precisión busca maximizar el potencial enológico de las viñas adaptándose a las condiciones externas para obtener un estándar de calidad elevado y aumentar así la productividad de los cultivos. En este proceso de adaptación a las nuevas condiciones climáticas, numerosas empresas vitivinícolas están orientando su estrategia hacia la sensorización de sus cultivos. Conocer las condiciones en las que la viña crece permite a los enólogos calibrar los diferentes parámetros que dan carácter y calidad a un vino. Por ejemplo, los tañinos y los antocianos, que son los pigmentos que dan el color rojizo al vino. Dependen de la humedad ambiental y los niveles de CO2, que también se pueden medir a través de los sensores. En ese sentido, hemos colaborado en la creación del primer viñedo inteligente en Líbano, donde en las 300 hectáreas se han instalado 8 dispositivos en las áreas más representativas, respetando la variedad de altitudes y pendientes tipos de suelo, densidades de plantación y vigor. La viticultura de precisión permite a los ingenieros agrícolas tomar decisiones más precisas para adaptarse a los cambios y nuevas circunstancias y así producir un vino de gran calidad y sin perder su carácter y propiedades. Otro reto que se presenta en viticultura es la aparición de enfermedades y plagas. Estas afectan negativamente a la producción de uva para vinificación y causan anualmente enormes daños económicos. Desafortunadamente, los tratamientos tradicionales generan costos adicionales para los productores y son en gran medida ineficientes. En estos casos, la prevención es un factor clave porque muchas veces cuando la enfermedad aparece ya es tarde. Un buen ejemplo donde se abordó este reto fue en un proyecto en el cantón de Tessino, en Suiza. Se monitorizaban diferentes parámetros medioambientales a través de los sensores de temperatura, humedad de presión, sensor de humedad de la hoja y estaciones meteorológicas que medían viento y pluviometría. Los algoritmos de una plataforma inteligente analizaban la evolución de estos parámetros y en consideración de diferentes estados fenológicos fueron capaces de emitir alertas tempranas de peligro de aparición de diferentes enfermedades como plasmo para viticula o oidio. Y como no, también hemos tenido multitud de proyectos de viticultura en España. El último realizado fue en las bodegas Langa, que produce el cava más premiado de Aragón. Las bodegas Langa es una empresa de larga tradición familiar de más de 150 años. Estaban acostumbrados a tomar decisiones en base a un conocimiento histórico de la zona, de sus trabajadores, de la tradición de sus operaciones y muchas veces se preguntaban si las decisiones que tomaban eran las mejores. De ahí surgió la decisión de tomar esas decisiones en base a datos objetivos. La familia Langa, como el resto de empresas vitivinícolas, ha visto cómo el calendario fenológico de los viñedos ha visto impactado por el calentamiento global. La sequía es otro gran problema que afecta a esta región actualmente. Muchas veces no hay suficiente agua para el riego, es importantísimo que la cantidad de agua disponible se use de manera optimizada. En este proyecto instalamos el paquete hardware más software inteligente FarmV que cubre múltiples necesidades. Prevención de diferentes enfermedades fúngicas, consejos de riego para aprovechar el agua disponible al máximo, detección del momento óptimo para aplicar diferentes tratamientos, fertilización a tasa variable gracias a las imágenes satelitales que también están incluidas en la plataforma. La clave en ese caso fue el hecho de que la plataforma FarmV es intuitiva y sencilla, lo cual es esencial para el sector. Además, cumple con el reto de interoperabilidad porque permite la integración de otras tecnologías tipo drones o la maquinaria agrícola. Además de estos casos, destacaría que surgen cada vez más proyectos donde se requiere la monitorización de calidad de agua, donde ésta afecta la salud y robustez de los cultivos. Tenemos un claro ejemplo de los viveros Camerón en Australia, que aparte de sensorizar el suelo y las condiciones ambientales dentro y fuera de los invernaderos, también instaló nuestros sensores para controlar la calidad de agua que iba suministrando a las plantas. Para ello se desplegaron los dispositivos en la presa principal y el pozo de reciclaje. Los sensores utilizados fueron el pH, conductividad eléctrica, potencial de reducción de oxidación y oxígeno disuelto en el agua. Además, controlamos el volumen de agua almacenada en el tanque de riego con un sensor de ultrasonido. Los resultados han sido muy positivos y han impactado en diferentes procesos. El proyecto ha reducido enormemente los errores humanos que se producían en las tomas manuales de calidad de agua y en las lecturas de almacenamiento. Éstas se han sustituido completamente por las lecturas automáticas que realizaban los data loggers. El proyecto también ha mejorado la confianza en las lecturas al tomarlas de una manera más frecuente. El lugar de una vez a la semana se toma cada 15 minutos donde, dando la información valiosa sobre las tendencias de calidad de agua diaria y semanal y también mensual. Gracias a las mejores y automatizaciones realizadas, las empresas de Beberos Camerón han ganado 13 premios, incluyendo el de excelencia en gestión de agua sostenible y el premio al medio ambiente en la industria de viveros. En definitiva, son muchas las posibles aplicaciones de IoT en la agricultura, desde horticultura a cultivos leñosos, extensivos, frutas tropicales, plantas ornamentales. Gracias a la flexibilidad de nuestros dispositivos y gran variedad de sensores disponibles en el catálogo, hemos podido cubrir todos estos proyectos interesantes. Con un enfoque centrado cada vez más en soluciones completas, estaremos encantados de atender nuevos retos emocionantes.